Y si mira quien me tiró, que viene pa' acá, ¿qué le digo? Ay, pero ustedes están en eso todavía, dile ese pana que me de banda, que yo no estoy en él, no se cansa Que lo que, mami, entonces tú no me vas a dar un chance Contrale, ya pasó un año y tú sigues futrao conmigo Es que el ego no te deja asimilar, lo que era un soldado caído Antes yo no te gustaba y ahora teno todo olido Es que mientras pasa el tiempo, más bueno se pone el vino Dice un dicho que todo lo que sube tiene que bajar ¿Y quién diría que esta altura es juego? Tú me vas a rogar Deja de pasar vergüenza porque no se te va a dar Con esa fe que tú tienes, una iglesia puede montar Pero se viro la torta, que el mundo da muchas vueltas Antes era yo que te he rogado, ahora eres tú que no me sueltas Yo sé que conmigo el calma te dejó una cuenta abierta Y yo te pago con la misma y también te dejo de vuelta Ahora que yo no estoy pa' ti, tú me quieres poner un cohete Mijo, tu tiempo pasó y yo te puse clarinete Mami, dame un chance, olvide el pasado y vive el presente Coño, con esa cotorra tú puedes ser presidente Ana, dale, ya no fuertes más Antes tú eras mi para, pero ya no sabes na' Así que cógelo con calma Te la diste de importante, pero te la cobro el calma Ana, dale, ya no fuertes más Antes tú eras mi para, pero ya no sabes na' Así que cógelo con calma Te la diste de importante, pero te la cobro el calma Dime, mi hijo, ¿qué es lo que voy a hacer contigo? Te bloqueé de todos los lados y ahora me tiras del Instagram de tu amigo Ya te lo dije mil veces y te vuelvo a decir lo mismo Que cuando los perros vuelen tú vas a poder estar conmigo Pero en serio, tú a mí lo que me des pena Yo estaba puesta pa' ti, tú pa' mi amiga Que pa' ti te va más buena Te echa pie y te dio tu banda y ahora le dice cuatrera Con ustedes yo aprendí que no se confía en cualquiera El que está bueno no forza, pero ya tú estás batido Contigo hicieron lo mismo que con un preservativo Va de ahí que no te quiero ni de paso en mi camino No tose la misma función que una aguja, pero sin hilo En serio, me crazy Nada productivo Amo el favor JCMR La manual de la labia Ideólogo produce El que sabe de esta vaina The Lion Boy's Family Sancio Record Music J. Franco Records Demeter Taylor Foteca Mundial Ejemplo que lo que Foteca Mundial 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 Foteca Mundial